Un peruano que se encuentra en la capital de Ucrania narró lo que está sucediendo en esa ciudad. Esta mañana grabó el dramático testimonio mientras se dirigía a un refugio. Estamos yendo hacia una estación de metro, ya que el búnker no es seguro. Se escuchan explosiones muy, muy cercanas. Estoy con mi sobrina, primera hermana de mi hijo, de un año y medio. Su madre. La situación es muy dramática en este momento. Esperemos que todo nos vaya bien. Sé que el cónsul peruano y su familia están en un búnker en este momento. Me iba a reunir con él al mediodía, dentro de tres horas, en la sede del consulado. No he podido volver a conectarme, comunicarme con él. Veremos dónde podemos refugiarnos y esperar hasta encontrar a mi hijo para poder salir, probablemente por la frontera con Polonia. Deseenos suerte y recen por el pueblo ucraniano. Que esta guerra ya pare. Es muy feo estar aquí, en la capital, completamente bombardeada. Las personas están tratando de salir de Kiev como sea. Bicicleta, con sus bebés, sus coches. Ya el ataque a Kiev se está dando de forma muy agresiva, ya en la ciudad, en la ciudad capital. Y es cuestión de horas para que la ciudad caiga, probablemente. Esperemos que no. Pero, sobre todo, que haya una transición pacífica, en caso tenga que quedarse. Bomba, nuevamente. No tengo como comunicarme con las embajadas de Perú. Y España para buscar cómo llegar a alguna frontera. Tal vez Polonia, Moldavia o Rumanía o incluso Bulgaria. La situación es muy, muy, muy triste. Son ciertas las personas que se encuentran aquí. Niños, familias, animales, de todo. Ojalá podamos ser evacuados. El ¡Muchas gracias!